One more time, just one more time 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 Ya no cambiaré jamás Ni un color de mi arcoiris Me acestará como soy Te podrás marchar, nadie lo prohíbe Me quedaré con lo que eres Nunca demasiado te pediré Me quedaré con lo que haces Acepto simplemente lo que eres Nunca tendré que alejarme Nunca quiero tener que marcharme Al sitio que nadie conoce Donde se encuentran mis noches La pasión que llevo dentro Ya no quiero conservarla Ya no puedo soportarla No moriré del intento Quédate conmigo si te atreves No aguanto más su sufrimiento Ya no quiero ni intentarlo Si paso esta puerta ya no salgo Nunca tendré que alejarme No quiero tener que marcharme Al sitio que nadie conoce Donde se encuentran mis noches Como el que conocí contigo Nunca conocí un amor Solo nos quedará el recuerdo Una historia se hace entre dos Donde se encuentran mis noches No aguanto más su sufrimiento No aguanto más su fuerza Así que la hora de la semana Gracias.